Nos acompaña aquí en el estudio, como es tradición, cada miércoles, Guillermo Valdés. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido de nuevo. Muy bien, gracias. ¿Qué tal te fue? ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Cómo te sentías viendo al país en llamas, no? ¿Cuántas cosas pasaron en estas semanas, Guillermo? Sí, pues, muchas cosas, todo lo de Culiacán, lo del Lebarón. Sí, no, terrible. Terrible. ¿Cómo percibías el país desde donde estabas? ¿Te preguntaban algo, Guillermo? Mira, sí, estuve en dos eventos académicos sobre el tema de la seguridad en México, uno en Madrid y otro en Oxford. Y, pues, la gente de fuera era una incredulidad impresionante sobre lo que había pasado en... Desde adentro también. Sí, sí, bueno, claro, pero nosotros estamos ya más acostumbrados y estamos más en contexto de, por ejemplo, de toda la decisión del presidente López Obrador de no ir por los capos de los abrazos y no balazos. Pero allá, a la hora que ven lo de Culiacán, simplemente era una incredulidad total. Es decir, ¿cómo es posible que les den órdenes al ejército de que no se movilice, de que no responda, de que no defienda a la ciudadanía? O sea, realmente incomprensible para ellos. Y luego estábamos en ese tema tratando de entender qué fue lo que pasó, que hasta el momento no ha quedado claro, Guillermo, cuando nos cae la pesadilla de los LeBarón. Así es, digo, otra vez, porque lo que te demuestra el evento de Sonora con esta familia es, por un lado, los niveles terribles de crueldad y de barbarie de la que son capaces estas organizaciones criminales, y por otro lado, de la inoperancia de una decisión de no combatirlos abiertamente. Y el combatirlos abiertamente no significa llegar a masacrarlos, pero tú no puedes renunciar porque es parte de las obligaciones de las autoridades el proteger a la ciudadanía y la Constitución te da los instrumentos para eso, ¿no? Y hoy dice Julián LeBarón, yo acuso a los gobiernos de Chihuahua y de Sonora porque nunca acudieron al llamado, simplemente no querían subir porque saben que es tierra de nadie. Así es, o sea, tanto ahí opera para las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y, digo, es terrible, o sea, el ataque fue creo que a las 9, 10 de la mañana y la Guardia Nacional o el Ejército llega a las 5 de la tarde, o sea, eso te habla claramente de la vulnerabilidad y de la desubicación de las fuerzas federales en este tipo de conflictos. Y en esto estábamos, Guillermo, cuando se da otro debate muy importante en este marco de terror que es la sustitución de quien presidirá la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Rosario Pedra Ibarra, finalmente ayer, como ya viste, en medio de acusaciones de fraude, de no cumplir los requisitos constitucionales, toma protesta, Guillermo. Pues lamentable porque viene a ser como un dato más de la desarticulación, el debilitamiento de los organismos autónomos. Si hacemos un recuento de estos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ese ya definitivamente se murió, lo desaparecieron constitucionalmente. Al INEGI le han reducido presupuesto de manera significativa. El INAI, el de Acceso a la Información y el Instituto Nacional Electoral, están bajo el fuego discursivo del presidente, un día sí y otro no, y otro día sí. El Coneval cambiaron al titular y ahora ponen a un miembro de Morena, a esta señora que es claramente militante de Morena, para un organismo que requiere de una gran autonomía, porque va a haber situaciones y está habiendo situaciones críticas de derechos humanos, no sólo en términos de seguridad, sino sobre todo ahora con la crisis migratoria. Y pues ahí se requiere una supervisión muy estrecha para que el gobierno de México no viole los derechos humanos de los migrantes. Y si tú revisas los informes anuales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la mayor parte de las quejas de la ciudadanía en materia de no cumplimiento o de no acatamiento del gobierno de sus derechos, es en el tema de salud. La mayoría de las quejas son contra el IMSS y contra el ISTE, por negligencia médica, por desatención, por falta de medicinas, etc. Y como sabemos y hemos visto a lo largo de este año, hay una crisis severa de desabasto y de desatención en temas de salud. Entonces, si el gobierno no quiere darse un balazo en el pie y cumplir bien con las obligaciones que tiene, necesita una Comisión Nacional de Derechos Autónoma que le exija y esté sobre el gobierno para que ésta sea capaz de cumplir. Entonces, es terrible lo que pasó. Pues ojalá que el presidente se canse pronto de la confrontación, porque creo que gran parte del país ya estamos cansando. Así es, sí. Si no, y terrible porque la vulnerabilidad de la gente es alarmante. Gracias, Guillermo, y bienvenido. Al contrario, buenas noches. Gracias.